Bueno y por supuesto, bueno, por supuesto no, claro, ahora sabrán, va a llegar el tercer tipo de batalla, van a ver el tercer tipo de batalla que hay, bueno, curense o guarden o lo que quieran, vamos a almacenar el juego, y bueno, ya han visto el tipo de batalla 6 contra 6, que es el tipo de batalla normal, ya han visto el tipo de batalla 1 contra 1, y ahora van a ver el último tipo de batalla, que es la batalla de ejércitos, es una de las batallas más, bueno, menos habituales en los juegos RPG, por supuesto, son batallas de grupos de personajes, de ejércitos enteros, bueno, prepárense para la batalla, arreglo el balance de juego T-Sai, por lo visto ya, y adelante. ¿Explicación del plan? Bueno, siempre nos explican el plan de batalla, yo me lo tomo un poquito, no sirve para nada, simplemente atañen y ya está. Incluso pueden dejar que la máquina automáticamente haga lo que quiera, si no serán mucho, muy inspirados para la batalla. El nombre del gran león de la bandera del fuerte, bueno, sí, ese es un león. Al menos lo dibujó propio Víctor. Bueno, y comienza la batalla. Bueno, comiénzanos, antes, siempre, 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 antes de cada batalla, os preguntarán esto. ¿Están listos? Bueno, estamos listos en cualquier momento y no estamos listos. Bueno, no estamos listos básicamente es para que, en vez de luchar, guarden antes de luchar y vuelvan hacia el mismo punto. Nosotros, como siempre, estamos listos en cualquier momento, por supuesto, y llegan. Recuerden, si no están listos, no pasa nada. Simplemente pueden hacer lo que ustedes quieran, por ahí. Para volver a la batalla, simplemente vuelvan allí y hablen con el mismo hombre que les preguntó. Pregunto. Bueno. El primer de batalla será con Shonji. O G, bueno, de igual. Se ve bastante curioso el sistema de batalla. El sistema táctico y estratégico, por supuesto. Así que, bueno. Ahí estamos nosotros. Ahora, esta batalla es una especie de tutorial. que nos explicará más o menos las opciones básicas. Y Asunción. Batalla entre muchísima gente o mucha gente. Bueno, el éxito es entero. Empiezan a meter este fuego para resolver los arreglotes ahí. Hacen bastante buen daño. Es decir que a las unidades le salen espaditas. Bueno, atentan si quieren la explicación. Seleccionan la unidad. Puedes mover. Con los cursores, seleccionan. Y los cuadritos en blanco es hacia donde pueden mover. Bueno. Nos quedaremos aquí. Y después seleccionan la acción. Ataque, esperar o runa. Bueno. Atacan, atacan uno contra uno. Espera, no hacen nada. Y la runa. Hace varias cosas. Autoreparación. Bueno. Estas que no tienen numerito al lado. Las hace... Bueno. No sé cómo las hace. Creo que depende de algún factor de suerte. Alguna cosa así. Porque... Bueno. Las hace cuando quieren. Es random total. Bueno. Como les explicaba. Las... Las espaditas. Como van a ver ahora. Exacto. Si se le clava una espada. Significa que le han hecho uno de daño. Si se le clavan dos espadas. Eliminan a la unidad. Y si... La unidad es un... Un jefe. Por decirlo de alguna forma. Como en este caso es el que lleva la banderita. Necesita ahora tres espadas para vencerlo. Bueno. Nos va a atacar a nosotros. Ya tenemos muchos niveles. Así que bueno. Nos ha hecho un poquito de papilla. Pero bueno. No pasa nada. Ya sabemos. Esta batalla es... De tutorial. Es muy difícil que perdamos esta batalla. Como perdamos esta batalla ya... Bueno. El juego se nos va a hacer... Algo cargante con las batallas. Bueno. Tengo también que decir que bueno. Quizás en las batallas. Simplemente vamos a hacer un movimiento. En el momento de ello que se lo acelere. Esto se lo he dejado porque va a ser la primera. Pero los movimientos seguramente. De los enemigos y estas escenitas que aparecen aquí. Se los acelerare. Y ya está. Por supuesto al principio. La máquina. Tu propio equipo. Lo maneja la máquina. Mucho más adelante. Bueno. Mucho tampoco. Más adelante. Manejarán ustedes todas las unidades. Al menos la mayoría. Bueno. Sorprendentemente. Mentemos. Vencido al jefe. Y ganamos. Bueno. Victoria. Bueno. Vuelvemos fuerte. Una victoria. Pero. Resulta que. No acaba todavía. Vuelven a la. Batalla. Bueno. Como ya le dije. Están todos listos. Ya saben. Bueno. Ya nos lo explico otra vez. Un momento. Listo. Bueno. Vamos. Está listo. Por supuesto. Ningún problema. Aquí tienen la. Segunda batalla del juego. Tampoco. Aquí también le voy a explicar un poquito de tutorial. Pero bueno. La defensa. La. Estrategia de. Apple. Es. Defender el fuerte. Así que. Así que. Nadie deja las fortalezas. Así que. El comando que utilizaremos aquí. Es el de. Esperar. Este. Inillusión. De. Unidad. Es. Es. Verás ahí. Ta cuenta de los controles. Seleccionar a unidad. Otra vez tutorial. Seleccionar el destino. De igual. Y. Seleccionar acción. en este momento es mejor esperar bueno, yo les enseñaré que si hacen señalan cualquier casilla en blanco se les deja déjalo al Apple bueno, se ha mal traducido pero bueno que lo que hará es que la máquina automáticamente mueva la unidad ataque y haga lo que quiera con todas, atención no es con una no es con la que maneje, es con ese turno entero, hace las cosas la máquina bueno, es un comando que yo la verdad es que utilizo bastante porque la verdad es que las batallas son lo que menos me gustan del juego a mucha gente lo que más le gusta así que bueno me gustará utilizar esto bueno, te lo explico ahora, yo ya lo he hecho fin de vuelta termina la vuelta y bueno fin de vuelta es para no hacer nada directamente y deja la Apple para dejársela a ella el retorno, pues obviamente vuelve a coger las opciones que tú quieras vamos a dejársela a Apple y ya está ahí ya está, me dedicamos a quien te mueve a todo el ejército y ya está bueno, lo voy adelantando por ejemplo han visto ahí a un que se llama Kivas quizá aquí va también una estrella eso es eso es bueno